¡Hey, buenas a todos! Aquí Soko Comentando, yo os traigo otro episodio del Robat, tu materia oscura de la Mi-16 Y bueno, ya nos hemos olvidado de las cabezas, como viste en el último episodio Y nos vamos a centrar hoy en hacer bajas sin accesorios Tenemos que hacer 50, posiblemente en dos partidas lo pueda hacer, seguramente En una no creo, en duelo por equipos, ¿vale? Porque va a jugar duelo por equipos Sería muy raro que haga 50 bajas solo con el arma en duelo por equipos Así que seguramente va a ser en dos Y bueno, pues como estáis viendo, me he puesto a tope de ventajas y todo eso, ¿vale? Para intentarlo Para que veáis como va el tema, obviamente no tengo ninguna, ¿vale? Que sería este que vamos a hacer, vamos a esfriar un poquito con la mirilla de hierro a ver qué tal va Y obviamente si puedo sacar de paso, pues este o este o... Bueno, este obviamente no, estos dos, ¿vale? Porque el de tiros lejanos no lo voy a intentar sin accesorios Pues creo que mejor, ¿no? Así que si puedo hacer alguna rachilla, algún sanguinario y hacer alguna doble baja, pues mejor Venga, a por la partida Bueno, pues aquí estamos, partida empezada, madre mía, sin accesorios Ni desenfundado, ni mirilla, ni nada, tío, estoy en la mierda con esto, ¿eh? Yo soy muy malo apuntando yo creo con esta mirilla Pero bueno, a ver qué nos sale, como os digo, a ver qué nos sale Ya llevamos uno, ¡eh! Llevamos uno, chavales, está ya casi hecho, queda menos Madre mía Vale, a ver qué tal nos sale la cosa, yo creo que mal, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé Habrá que probar, ¿no? Vamos a ir por aquí a ver ahora, aquí viene uno ¡Oh! Le he matado una ráfaga, lol Eh... Vale, de momento not bad No vamos mal, nacen por ahí, ¿no? Eh, mierda, justo he quitado la mirilla Vale, voy a dar la vuelta por aquí con esta, con esta gentusa Y luego jugaré otra, la partida está empezada Eh... Tiene pinta de haber alguien por aquí La han matado A ver, voy a ir con este ¡Ostras! Se mano tampoco ahí el aim asiste En verdad no En verdad ha disparado pre-fight, pero sí que estaba ahí O sea, había acertado Vale Eh... Vamos por aquí Tengo la hora de calor, no la he querido gastar Porque tampoco hacía falta Vamos a ver si podemos pillar algo por medio ¡Eh! Qué falso, ¿no? La segunda ráfaga no sé por qué no la había entrado No vamos mal Vale, vamos por aquí Aquí hay gente, ¿eh? Tengo la hora de calor El uve justo se ha ido Gran putada Vale Mierda ¡Corre! ¡Huye! ¡Escapa! Es que me viene por la espalda ¡No! Puta vida, tío Me quedaba nada para la racha Eso es lo que más me jode, tío Que me mate Es que de verdad, tío Qué mala suerte Me la he jugado mucho quedándome ahí Pero bueno Estoy matando bastante, la verdad Pensaba que iba a estar más manco Sin mirilla y tal Tampoco noto tanta... Tanta esto, ¿cómo se dice? Tan tan mala alarma Sin nada, ¿no? Vale, he visto otro en el fondo Aunque está sin... Eh, vienen dos Aunque esté sin... Sin accesorios y tal ¡Hostia! Vale, no me digáis Cómo estoy sobreviviendo aquí Pero estoy sobreviviendo, ¿vale? O sea No sé qué me ha pasado hoy Que estoy en plan inspiradísimo Pero no sé cómo he sobrevivido De verdad lo digo, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio O sea, no sé cómo estoy vivo Esperámonos por aquí Aquí venía alguien, creo No sé cómo he escapado de ahí con vida Pero he escapado con vida, ¿vale? O sea, no lo sé He matado gente No he muerto Parece que la mi hija está machetada Sin nada Madre mía, tío ¿Pero qué me pasa hoy? No será este... Ahora me matará este El que viene por aquí No, no, no me mata Vale No sé qué me pasa hoy, tío Estoy inspirado, no sé Vale, pues tenemos el espectro Esto no cuenta para la Mi 16 Pero bueno, yo lo tiro, ¿sabes? Bienvenido sea Y si me saco el Vsat Molaría más todavía La asistencia que viene Vale, a ver si me ha pasado el espectro y tal Pero vamos Que no sé qué pasa hoy, tío Es la primera partida que juego del día O sea, soy sincero No he calentado ni nada Está jugando al Infinite, sin más Pero no tiene nada que ver, yo creo Vale, pues... ¡Eh! Nah, mierda Me han pillado en el aire tirando el... El Vsat Bueno, para mis compañeros Me he puesto primero Me he puesto primerito He tenido mucha suerte La mala suerte que he tenido Con el tío que me ha pillado por la espalda Lo he compensado con la suerte que he tenido ahí De no morir Porque no sé ni... Es que, como os digo No sé cómo no he muerto Tiro... Olvidemos esa manqueada, ¿vale? Tiro la hora de calor y ya está Y no ha pasado nada Nadie la ha visto, ¿vale? Vale, lo matamos Tenemos gente detrás Eh, por aquí Nadie ha visto esa manqueada, chavales Ah... ¿Por aquí? Mi espalda posiblemente Voy a ir por aquí, a ver Sí, he visto gente por ahí Aquí dentro habrá alguien A ver Por aquí tiene que venir bastante gente, ¿eh? Nadie por aquí Nadie por aquí Por allá Por aquí hay uno A ver... UOV Vale, pues bien ¡Oh! ¡Eh! Dos rafagas de cerca ¡Mmm! Muérete ahí, ¿eh? Eso ha sido un poquito falso, compañero Eh, vale Bueno, pasa nada Estamos bastante bien Explosión me ha metido, ¿sabes? El tío Macho Prefire Dislike Lleva hacks Bueno, igualmente En la partida no le podemos poner pega O sea, yo creo que He sido Un animal esta partida No sé qué me ha pasado, tío Me he transformado Eh... He quemado al de la... Al del glitch, creo Al del fallo Pero lo había tirado para la cámara De arriba también Me va a quedar aquí un momento Tienen M8s, creo, eh M16 No sé qué llevan Vamos a pasar por aquí rápido He visto uno ahí En el... Ahí está Muy bien, ¿no? Pensaba que iba a sufrir más Sin accesorios Pero el arma está bastante bien Eh, ese ya va a matarlo 37-4 Lo firmo Sinceramente, lo firmo No sé Está... Para no llevar accesorios El arma está bastante bien Pensaba que la mirilla Sí me iba a dar peor Porque sabéis que no me gusta mucho O sea, a pesar de que me gustara el M16 Su mirilla no es de... De mi agrado demasiado Pero oye Hasta muy bien la partidita, eh Yo creo que vamos a por otra Que esta ha sido bastante rápida Bueno, chavales Mapa de bridge Partida completa Esta vez sí que pinta bastante bien Hemos hecho 28 Algo así He mirado antes en plan Bajas con el arma O sea que, bueno Cuentan todas porque No hace falta dar en la cabeza ni nada Simplemente es matar con el M16 sin accesorios Y ya está Así que vamos bien A ver desde aquí de punta a punta Si pillo algo En plan campeando como un... Como un pro aso Como un pro player Se podía morir ese, ¿no? No sé Como sugerencia Le he dado dos ráfagas en la cabeza No llevo gran calibre Así que Es entendible Toma Ese sí que se lleva un rafagote en la cara ¿Sabes? Todo bueno ahí Vale, pues... ¡Hop! Por mi espalda seguramente vendrán Así que Porque los compañeros han dado toda la vuelta Así que voy a girarme Y efectivamente Uy, me he rayado ahí Pero... ¡Oh! Vale Eh, detrás Cuidado ¡Ah! Ahí, 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 ahí Vale ¿Ese lo habéis matado? Hay uno a la derecha Abajo No lo han matado a ese, ¿no? No lo han matado A ver si sale ¿Saldrá o no? Tenemos un sniper con silenciador Pero creo que es mi compañero ¿Están con humos? ¿En serio? Estoy aquí en el medio Porque aquí se pilla bastante... Bastante buen... Buen cacho y todo eso A ver... No hay nadie por ahí, ¿no? Nope Están ahí escondidos Eh, tengo gente a la derecha Y tengo gente detrás ¿Puede ser? Estoy aquí bastante bien colocado Con la medicina Por eso no me quiero mover demasiado Porque desde aquí me voy a hinchar Si lo hago bien Eh, creo que vienen por ahí Así que voy a apuntar Es que también me están mirando por aquí A ver Mmm... Voy a irme de aquí Es buena posición de la M16 Porque lo único que quiero es matar O sea, me da igual ir a saco o no Obviamente con la M16 No se puede ir muy, muy a saco Ahí me están hinchando bastante Pero como no me están cubriendo Demasiado bien los compañeros A la derecha y tal Pues me voy a ir, ¿sabes? Voy a buscar por otro sitio Toma La verdad es que pensaba Que si me iba a dar peor A apuntar con la mira esta Pero estoy metiendo unos rafagotes Bastante buenos, eh Que ya le gustaría más de uno No sé qué me pasa hoy Que como os digo, no Otro día juego mal Pero hoy no sé Estoy jugando bastante bien Sé que está mal que lo diga yo Pero yo que sé Cuando juego mal también lo digo, ¿no? Así que Todos en paz Vale Tenéis... Cuidado No sé cómo No he muerto ahí Tengo casi el... ¿Debería campear aquí como un profesional? He visto pasar algo, ¿no? Por ahí Nah, me voy a ir de aquí No quiero campear Mi instinto me lo prohíbe Debería O sea, debería quedarme ahí esperando Porque sé que iba a venir uno Pero yo que sé Vamos a jugar legalmente, ¿vale? Vamos a ser buena gente Me pueden hacer detrás Ahora que estoy pensando Que estoy... Los compañeros están muy dispersos Me pueden hacer detrás Voy a mirar por aquí A ver qué hay Mira, uno por el wall rank Que si se porta bien lo mato No, voy a buscar por aquí entonces Vale, han nacido donde estaba yo, eh Donde estaba en el otro respawn Por ahí Han nacido Así que vamos a dar la vuelta Es que me queda poco por la racha Y tampoco me la quiero jugar mucho Tengo la hora de calor Para garantizar la baja Ahora me están haciendo por aquí Los compañeros Me van a joder la vida Quiero matar a estos Que están aquí arriba Eso quería yo Cogemos esto Y... Había más gente por aquí, creo ¿Sí? Eh... No, por ahí no Vale Eso quería yo, ¿sabes? El... Si puedo coger el... El vsad, mejor Esta partida no estoy jugando Tanto, obviamente Como la otra vez Que iba por cabezas y tal Estaba en plan Obsesionando con las cabezas Porque, obviamente Simplemente quiero matar Y ya está Si puedo hacer rachas Como ya sabéis Pues mejor, ¿no? ¿Me están tirando el espectro? ¿O son mis compañeros Los que tiran misiles? Sí, son ellos Los que están tirándome el espectro Así que, efectivamente Me lo están tirando, compañeros Pero esto A ver si lo tiran ¡Eh! ¿Por qué solo veo uno? Ah, vale Porque habían muerto todos Digo, coño Tira el vsad ¿Y qué llevan todo? ¿Me han tirado ya el vsad Según no ha salido O han salido todos de la partida? Algo raro había pasado Eh... Eran dos personas, tío Pensaba que era uno Que le había matado mi espectro Y de repente Cojo y veo otro, ¿sabes? Y digo, eh... Vale Pues lo matamos Oye, muy bien, ¿eh? Sinceramente, muy, muy bien Mejor de lo que me esperaba Sin accesorio Es que sin accesorio Pensaba que iba a sufrir Porque no tengo desenfundado Ni cañón largo Ni gran calibre Hay uno que está quieto aquí Está muerto Vale Vienen varios por aquí, creo Así que vamos a esperar un momento Es que está mi compañero ahí Así que voy a... Ahora que me iba a mover Sale uno, ¿sabes? Siempre la mala suerte Pero bueno, no pasa nada No ha ido más Vale, a ver ¿Qué tenemos por ahí? Hay un tío con M16 disparando Lo mata mi compa ¡Eh! ¿Y ese? Me lo había dejado Había un tío tumbado ahí Y no lo veía nadie Lo he visto yo porque se ha levantado Que tampoco lo veía yo, ¿eh? Estaba el tío todo bien camuflado Vamos a ir por aquí Tengo uno debajo, creo Sí, tengo uno debajo Vamos a pasar de él Y vamos a ir ya por estos De aquí Vamos a tirar esto así Eh... ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ahí O sea, he tirado la de calor El tío se tira el fallo Yo, no sé Me ha rayado mucho también la cabeza Me ha bugueado la cabeza el fallo Eh, no le puedo dar... A ver Pásame Vale, gracias Oye, muy bien, ¿eh? O sea, estoy flipando No sé por qué me salen estas partidas hoy Llevamos un par de episodios flojetes Pero esta partida, macho No sé qué me pasa Estoy inspirado Ah, me la juego, venga ¿Por qué no? Estoy en racha pero me la juego Tengo uno detrás, ¿no? Sí, estaba pensando que tenía uno detrás, ¿no? O sea, he caído en su cara Y es que había visto uno por ahí, ¿no? O sea, hay una racha bastante importante Soy tonto O sea, si quise ir por racha Me campearía un poco más Pero he dicho Creo que había alguien por aquí Y no lo he visto Y efectivamente estaba en mi espalda Estaba a punto de tirarle al lado de calor Por presentimiento Pero no lo he hecho Y debería haberlo hecho Me arrepiento Vale, vamos por aquí Vamos a este también A ver, por aquí Podemos pillar un poco de respawn Ay, ay, ay Estoy un poco vendido aquí ¿Qué hago? Compañero A ver, sugerencias Para los que estéis viendo el vídeo ¿Qué hago? No, voy a salvarme otra vez por aquí Me ha parecido buena idea antes Y ahora sigue siendo buena idea Siguen renaciendo por ahí, creo Así que ¿Por aquí me puede venir alguno? No Vale, siguen naciendo por ahí Están en la azotea Bueno, azoteas hay muchas en este mapa Ya me entendéis En el patio este que se llama Vale No sé dónde han nacido Las obras, seguramente Vamos a mirarlo Vamos a mirar por aquí A ver qué hay Acaban de matar a mi compañero desde aquí Eh, me la han quitado ¿Cuántas? ¿Hemos hecho ya el desafío o no? Yo creo que sí, ¿no? Pues, si no lo he hecho Me debe quedar muy poco O sea, me jodería quedarme a muy pocas bajas La verdad Pero podría pasar ¿Por qué no? Uh, qué mala suerte ahí No le he dado Le he dado la cabeza Pero como no he ido a gran calibre Pues no le he llegado a matar Había varios, eh Puede que había tocado O sea, con la ráfaga la he dado entera Pero creo que he tocado a varios Y que no era el mismo tío Y por eso no he matado a nadie Pero he disparado bastante bien Vale, al suelo A ver si Tienen un Tempes, eh Tengo una hora de calor lista Gracias Otro para mí Y creo que están aquí abajo En mi espalda Por aquí pueden venir Me la voy a jugar Me van a matar Pero me la voy a jugar Por aquí debería haber más gente Habrán ido por el hueco otra vez Vale Ahora estoy jugando un poquito más agresivo Que antes, la verdad Se agradece, ¿no? Yo creo que mola que vaya ahí todo a saco Pero bueno 32-2 Creo que el espectro no ha matado demasiado Así que supongo Lo vamos a comprobar ahora Antes de acabar el vídeo Supongo Que he hecho el desafío No sé qué me pasa hoy Estaba bastante inspirado La verdad Estaba jugando bastante bien Y bueno Pues aquí está el señor de la Vesper Si no le estás dando, cabrón Ahora sí Madre mía Creo que va un poco lagueado Porque ha disparado una bala Toma por culo y la ha dado ¿Sabes? Y luego las balas que está disparando bien No le entraban Bueno, pues Vamos a ver cómo va el tema Y ya estamos por aquí Y efectivamente Tenemos 3 O sea, me he hecho las dobles Los sanguinarios Bueno, dobles Sanguinarios Y 50 Así que perfecto Nos faltaría solo Los tiros lejanos Que lo podemos hacer a la vez Seguramente que esto En un par de partidas Igual en un episodio Ya tengo el oro y el diamante Igual en el siguiente episodio Tenemos la materia oscura Y quién sabe Aunque lo tenga Os subiré un vídeo Con la materia oscura De la MC6 Porque tenéis alguna duda ¿Vale? Pero yo creo que Como muchísimo Muchísimo, muchísimo Un par de episodios ¿Vale? Esto lo podría sacar En extremo más fácil Pero yo lo quiero hacer En básico Aunque sé que es más difícil Me lo habéis aconsejado Ya lo sé Pero en general Creo que me pueden salir bien También en básico Así que no os preocupéis Lo de la Variks Creo que ya lo parchearon Y tal Que había un bug Para sacarlo más fácil Pero bueno Así que muy contento Con este episodio No sé qué me ha pasado hoy Que estaba inspirado Nosotros hemos sacado 3 camuflajes Los sanguinarios Las dobles Y las 50 sin accesorios En un par de partiditas Y una de ellas empezada Así que muy bien Muy contento Espero que tenéis este pedazo De episodio De Road to Matrix Si queréis más Dejad vuestro pedazo De me gusta Favorito Si os suscribís Para más Adiós Chau Chau